muy bien entonces ya salieron lo que son los resultados y pues ahí sí de que giovanni lo quería leer pero le faltó un poco para terminar su curso eso de doctor ya que los que estudian para doctor si le entienden a todo eso una rayita o dos otras rayitas eso tiene como un significado muy bien entonces bajemos a los jóvenes después y de este lado terreno va ahorita vamos llegando cabalito a mi patoito y ahí pues como un meme que salió ya llegó lo trajimos para acá donde están los cuerpos aquí tenía que venir entonces ese doctor le va a decir que es lo que tiene que es lo que dice en el resultado es cierto vaya entonces vamos le va o sea que el resultado ya está ya salimos del laboratorio y pues ya ya ahí vamos a ver cristina esto es lo que sí pues vaya entonces así es de como aquí está enseñado abren esto estos son los resultados pero igual nosotros no sabemos nada todavía ahorita sólo el doctor va a ver y va a ver que lo que tiene y va a dar lo que es y en cuánto salió esto de cristina cuánto le costó 300 300 padre si puede mirar yo digo que son latidos corazón de línea dos hojas ahí está la otra adentro ahí está atrás ahí está atrás ahí está ahí está ahí positivo positivo resultado positivo me los dos veces positivo va antígeno antígeno y trans ¿cómo dice? transferina positivo si puede enfocarlo bien por si va a haber algún doctor que lo va a ver desde luego tenemos un miren así es como está eso va a ser ahora la otra caprología aquí salió un negativo vaya otro positivo entonces ahí sí de que ya llegamos yo creo que hay cliente ahí ¿qué hora son ahorita? de repente en hora del almuerzo está a una y pues ahí sí de que ya salieron los resultados tardó un poco sí porque así son va una hora después va una hora y media si pues la verdad que no sabemos nada todavía ahí sí de que el doctor nos va a decir en breve que realmente es lo que tiene yo creo que vas a ir a grabar a un lado vos yo sí para ajá sí ajá a un lado y pues ahí sí de que vamos a vamos a escuchar qué es lo que dice él porque me imagino que va a estar un poco difícil explicar todo eso de que uno escucha y y así ahí sí de que está duro eso pero igual él dice de que ya se está sintiendo mejor después de las pastillas pues ya se le quitó un poco el dolor igual pues necesitamos otro tratamiento para eliminarlo bien a veces y de que ya esté él y ahí sí ya se le va su vitamina cristiana ahí sí lo levantamos ahí sí se levanta con una buena vitamina entonces ahí sí que primero Dios y que se elimine ese malestar ese malo pues porque imagínate a veces se elimina eso si él le puede vitaminar porque ya es para él la vitamina es cierto ya se pone igual a Teo igual a yo muchachones sí hombre él sí se fue rápido para abajo y pues ya se va a mejorar y ahí sí de que a comer sí está duro y más la dieta pues la dieta lo baja uno va de Cristina ajá entonces lo baja uno porque es cero grado o sea que el aceite te caía más mal ya me imagino ya si nosotros sufrimos con un dolor de estómago a veces que queda soplado uno y comió mucho y es que eso era un rato imagínate que lo tengas toda la vida cada vez que come ya ahí empieza el dolor sí el ectobacterial o que se dice ahí dice más el ectobacterial sí pues tiene un nombre esas achucas bacterias ¿cómo dice? no, no dice no, no dice pero el doctor nos va a explicar muy bien ahorita sí, así es entonces vaya a ver don Cristina cuánto falta está duro ahí se puede sentar ya iba sí vá, vengase vamos pues ya se puede sentar ahí solo de dos solo de dos vaya, está bien ahí sí que a esperar y pues aquí fue donde trajo la primera vez entonces sí ah, ya vaya pues dale el resultado don Cristina pues y pues ya que pasen los demás los otros dos sí y luego luego el ingreso es cierto vaya, muy bien así de que ahí estamos ya en breve pues vamos a sacarnos de duda que realmente es lo que tiene pero sí en el primer examen dijeron que estaba malísimo sí, así pero ahorita venimos otra vez a cómo va sí, pues lo bueno que no se pasó tanto dos días de más se pasó del examen no es tanto entonces casi está al pie de la letra y pues ahí sí de que está bien ahí sí que bueno Dios todo va a estar bien y ya queremos ver a Rene de pie y bien ponchadito de nuevo porque y no te sentís así en el trabajo de Rene no te sentís débil o bien te sentís a veces débil se siente sentís el trabajo bastante y anteriormente cuando no estaba mal como si nada como si nada al cien si pues le dice el puro mal la debilidad te está te está atacando y pues sí pero bueno ahí sí primero Dios y la vitamina que puso anteriormente se lo pusieron pero solo para el mal si pues vaya muy bien así de aquí primeramente ellos que me digan que ya está mejorando si que le den el otro ojalá que una vez se ilumine bien entonces ahí sí que hay que comprarlo hay que llevarlo viene a doña cristiana ajá hay que llevar el ajá ahí sí que hay que ver qué se hace porque eso sí no es porque si no se lleva entonces por gusto se trajo entonces es de llevarlo de una vez y primero Dios ahí ya de que igual él va a seguir trabajando pero no no dijo el doctor que se tiene que hacer dieta de no trabajar no ha dicho nada depende qué dice ahorita también si puede explicar que estás trabajando y a ver qué opción te da si se puede tomar medicamento yo digo que si sí te van a descansar metes esa hoja que te dé una constancia y lo llevas a la finca va o alip ajá y pues ahí sí ya le respaldan ya le ponen permiso y no hay ningún problema porque si no dice nada le quitan el trabajo le quitan el trabajo y pues imagínense ya sin trabajo es peor todavía porque entonces ahí sí primero Dios ah pero sí más seguro que sí le van a decir de que tome reposo qué es lo que dice sí pero sí es bueno comentarle de que él está trabajando en una finca y anteriormente le dijeron que trabaja en la finca no no le dijimos nada no híjole esta vez sí porque es necesario saber cómo se va a hacer eso vaya entonces hoy sí solo están las chicas aquí no enseñaron los sapitos no hoy sí se quedaron pues porque veníamos bastante y entre más bastante cuesta más se cansaron ya no nada preocupados si van porque imagínense está malito el rene hombre no yo tuve una compañera de que lo mismo le pasó desde que tenía una bacteria en el estómago pero ella sí fue operada operada tuvo que ser operada porque esas bacterias son muy muy peligrosas su madre no es de que lo tiene o sea que si se empeora eso es hasta operación entonces sí depende qué bacteria o qué enfermedad es la que tiene porque ya tuve una compañera de que si ella sí fue operada sí pues está duro entonces primero Dios iba a hacer algo leve eso y con el tratamiento que van a dar y ahí quedaríamos porque una operación está duro entonces primero Dios no va a llegar a eso entonces ahí sí de que continuamos en breve amigos ahí sí de que aquí estamos en espera de que pase doña Cristina y pues volvemos luego adiós adiós